A ver, yo sinceramente no sé qué más me voy a encontrar en este canal, que lo tenéis abajo en la descripción Sinceramente, cada vez que entro a este canal me sorprende aún más Y es que hoy es un día que sinceramente es un vídeo, vamos a reaccionar a un vídeo en YouTube Que sinceramente es más surrealista de lo que estamos acostumbrados a ver en mi canal Y en todos, prácticamente Sí, hoy, día 2 de junio de 2020, ¿vale? Saliendo de esta cuarentena, de este virus del demonio Vamos a reaccionar a un vídeo donde convierten el mapa de casa que tenemos a día de hoy No es reworkado, ¿vale? Lo convierten en un mapa de otro juego llamado Cubos De cubos, un mapa de cubos, ya sabré mucho al juego que me refiero Sí, han conseguido hacer, recrear el mapa de casa en Minecraft Sinceramente, es un juego que no he consumido nunca, nunca lo he visto, ¿vale? Pero sinceramente he visto este vídeo que está subido de hace 10-11 meses Y me he quedado impactado, personalmente Me he quedado impactado porque digo ¿Cómo puede estar la gente tan mal de la cabeza? Quiero decir, estás combinando un shooter, un mapa de un shooter con un juego de cubos Pues sí, señores, eso es a lo que venimos a reaccionar el día de hoy ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videomapa del canal En este caso vamos a ver un rework del mapa de casa que tenemos actualmente en el juego Convertido en cubos, ¿vale? En cubitos, ¿vale? En un juego de cubos En un juego que salió, yo no sé cuándo, pero tiene más años que yo lo más seguro ¿Vale? Así que, sinceramente, si os mola la idea Si os mola cómo está hecho Yo no he visto absolutamente nada He visto 10 segundos del vídeo Solamente para ver que era verdad Porque yo no me lo creía Dejadme en los comentarios qué pensáis Un like, una suscripción Y activad la campanita Para que se vengan más vídeos Y os notifiquen más vídeos como este Así que, lo he hecho Yo no me voy a entretener más Dejadme en los comentarios de nuevo qué pensáis sobre esto Y, sinceramente, yo me he quedado impactado No sé vosotros Atentos Bueno, a ver Esto es hablando, el Pau está explicando Esto era una cosa de Reddit Quiero decir, este vídeo tiene 10-11 meses ¡Mirad esto! ¡What the fuck! ¿Pero cómo? No, en serio Pero, esto es real Quiero decir Esto Esto ¡Oh, Dios mío del señor! Esto ¿Vale? Lo ha hecho un chaval ¿Vale? Que como viste Y 45.000 interacciones en Reddit Esto es de un vídeo de hace más de 9 meses 100% Y yo, sinceramente, nunca había visto esto ¡Nunca! No sé si alguno de vosotros habéis visto esto Pero, sinceramente, lo he visto Y me he quedado loco ¡Mirad esto! ¡Mirad el puto mapa de casa que hay! ¡Esto es un drone! Pero, ¿cómo se puede hacer en Minecraft drones, colgado? ¡Mira esto! ¡Hasta en puta cámara! ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Wow! Es que ¡Dios! ¡Has en puto blanco y negro! Esto es real Quiero decir Alguien en Minecraft que juegue mucho Que vea Y que pueda hacer esto Quiero decir ¿En qué cabeza cabe? Que Remusich Un mapa de Remusich Pudiese Hacerlo una persona en Minecraft ¡What the fuck! ¡Hasta drones! ¡Hermano! Es que Es Es muy locura ¿Eh? ¡Mirad el drone, tío! ¡Mirad cómo se mueve! ¿What? ¿What? Es que ¡Qué pasada, brother! Te lo digo, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Qué pasada! Tío, mira el mapa de Mira el mapa de casa Y cómo está hecho Las puertas Has colgado ¡What the fuck! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Dios! ¡La puta puerta! ¡En! ¡Dios! No me creo que Dios santísimo, tío No me lo puto creo, tío Es puto surrealista, tío ¡What the fuck! ¡Mira qué bien están, eh! ¡Está hecho! ¡Dios santo! ¡Mira el drone, hermano! ¡Un puto drone! ¡Que está entre blanco y negro! ¡Madre de Dios santísimo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos! Aplausos a la persona que ha hecho esto Aplausos porque aparte se habrá dedicado más Yo no sé cuánto tiempo se habrá tirado este hombre Pero yo creo que mínimo unas 10 horas ¿Vale? Haciéndolo Yo creo que se tira, ¿no? Fácilmente Mirar esto ¡Mira qué bien está hecho, tío! ¡Mira el mouse! ¡Wow! ¡Tío! ¡Era que está perfecto hecho! No me lo creo En serio Es puto surrealista, tío Lo veo en serio, eh ¿What? ¡Mira eso! ¡Que se pasa! ¿Cómo? 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 ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ya! ¡Eh! ¡Me llegas a romper la ventana! ¡Trocito a trocito! ¡Te juro! ¡Que voy a este chaval y le doy 100 pavos de una! ¡Te lo juro, eh! ¡No es ni medio normal! Mirar el mapa de casa Normal y corriente ¡Wow! Escuchadme No, tío Quiero volver a ver esto En serio Me parece Tan puta obra maestra Lo digo de verdad, eh Me parece tan puta obra maestra Mirar el drone Es que no me lo creo colgado Está súper bien hecho el drone Con puta Está hecho en blanco y negro Es que está súper bien hecho Es el mapa de casa realmente ¿Sabes? ¡Wow, chaval! ¡Qué maldita locura, chaval! Es que se puede hacer hasta el Apple y todo En serio, tío Se puede hacer hasta el Apple Mira eso Me parto los cojones, tío ¡Me parto los cojones! Quiero decir ¿Por qué yo nunca he visto esto, tío? Si es una obra maestra esto, por Dios De verdad, eh ¿Por qué yo nunca he visto esto, tío? ¿Qué obra maestra, hermano? No sé en qué cabeza cabe Ponerte a hacer en Minecraft Algo parecido a R6 ¿Sabes? Un juego tan reciente como ese R6 ¿Sabes? Que aunque sea 2015 O mil... Sí, 2015 Pues, joder Es un juego reciente, ¿sabes? Es un juego Es un puto shooter, ¿sabes? En Minecraft No se parece en nada a esto O sea, yo no sabía esto ¡Qué maldita pasada, tío! Te lo digo ¡Qué locura! ¡Qué maldita pasada! Y qué locura Estoy viendo ahora mismo Os lo juro Que no la había visto antes Y me parece una pasada, tío Chapo, chapo Le voy a enseñar, eh Chapo por la persona que lo ha hecho Porque yo no sé Escucharme Yo no sé cuántas horas Quiere hacer eso Nunca he jugado a Minecraft He visto muy pocos directos de Minecraft También Y no sé cómo se hacen las cosas Pero sinceramente Hermano Eso está súper Es que está súper bien hecho El drone ese No sé cómo lo habrán hecho Esa es la lista Es que no me lo creo Todavía, tío Y la cámara en blanco y negro Whatafuck No sé Me parece tan churralista Y a la vez tan bien hecho, tío Pero me parece tan churralista Por el simple hecho Que está tan bien hecho, tío De que no me esperaba Que fue hecho algo así ¿Sabes? Wow Qué maldita pasada, de verdad, eh Qué maldita pasada, chaval Qué maldita pasada Te lo digo, eh Maldita pasada Y trabajazo del chaval Lo digo así Trabajazo del chaval Porque Es que Es que Quiero decir Es que Estoy flipando, tío Quiero decir Nunca No sé Nunca he visto algo parecido ¿Sabes? Nunca he visto algo parecido Tío No sé No sé Realmente no lo sé, tío No me entra en la cabeza ¿Sabes? Creo que Se filtró hace poco Que Fortnite Hizo algo parecido Con el mapa de casa Pero realmente No sé No lo he visto tampoco, eh Pero no sé, tío No sé Una pasada, chaval De verdad Me he quedado loco al verlo Solamente vamos a centrarnos en eso Quiero hablar en eso Sinceramente Mejores jugadas y demás No vamos a ver en este Lo accionando Pero sinceramente yo Lo he dicho Me parece una cura Es que vas a verlo otra vez, tío Es que Es que mira esto Wow No sé, hermano No sé Me parece tan Tan puta ida de olla Tan Tan bien hecho Un trabajazo Mirar Es que me quiero enfocar más En cómo está hecho El tema del mapa, ¿no? Por lo menos afuera No sé si Si adentro el pavo Habrá hecho todo el mapa Pero por lo menos En la zona del exterior Mirar la caseta Mirar el balconcito Hermano Mirar esto Colgado Y mira La cabaña de arriba ¿Vale? Donde te subes Que luego vemos Que está hecho El recuadro pequeño Para apuntar un poquito Y luego está la ventana Para entrar A casa ¿Sabes? No sé Me parece una Una ida de olla, tío Un trabajazo Wow No sé Me parece una locura Lo he dicho Me parece ¿Cómo se saca ¿Cómo se saca el móvil? Y cambia la imagen Tío Es una maldita pasada ¿Y cómo se mueve el dron? ¿Sabes? Wow Chapo, tío Es que Es que chapo Es que no hay más No hay más Chapo Es impresionante Lo veo en serio Nunca había visto algo así Nunca Me parece una ida de olla Mirar cómo hace Rapel Wow Sí, sí Nada, gente Yo con esto me despido Solamente quería hablar De esto un poquito Hablar del tema Nunca había visto Algo parecido Y por eso Yo sé Por lo menos Para mí, tío Yo que sé Ver algo así Me parece una locura Trabajazo Sin ninguna duda Video original Abajo en la descripción Y nada, chavales Dejadme en la descripción Que pensáis Que opináis Y nos vemos En el próximo video directo Adiós